Muy buenas a todos, aquí Hasky, bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Hoy estamos de celebración porque hoy hemos llegado a los 1500 Siberians, a los 1500 suscriptores en el canal. Muchas gracias de verdad, bienvenidos a los nuevos. Y se me plantea el reto de, bueno me lo plantean mejor dicho, de ¿crees que serás capaz de llegar a los 2000 antes de que acabe el año? Sinceramente no es que me lo plantee, es que no depende de mí, o sea, yo ni siquiera habría pensado que fuéramos a ser 1500 en menos de un año la verdad. Así que muchas gracias de nuevo a todos, gracias y bienvenidos de nuevo a los nuevos. Y vamos ya a hablar del vídeo de hoy, pero antes quiero recordaros, porque lo hemos hablado mucho por Discord, pero no sé si lo he llegado a decir en vídeo. El día 22 de diciembre, sábado, por la tarde, vamos a hacer un directo especial navideño. Vamos a hacer un vídeo, perdón, un directo porque he tenido que cancelar el vídeo especial de Navidad, ya que cuesta mucho en estas fechas organizar a tanta gente a la vez. Así que he pensado que ya lo haremos en otro momento, que sea más fácil y vamos a hacer a cambio un directo de, pues yo creo que bastante largo, de unas 5 horitas o así. Que lo haremos el sábado 22 por la tarde, empezaremos eso de las 4 más o menos después de comer, horario español por supuesto, porque es el que tengo yo aquí. Y acabaremos sobre las 9 más o menos, será eso, pues 5 horitas o por ahí. Así que nada, pues hicimos una votación en Discord y salió que vamos a jugar mazos divertidos. Así que pues pasaros si queréis ver barajas divertidas, estaremos jugando Dex for Fam y estaremos haciendo duelos directos con la gente que esté por el chat. Además de que si a quien esté viéndolo pues le apetece y decidimos entre todos, pues haremos algún poquito de ladder porque ya estará habilitado el nuevo ladder de Best of 1. Así que pues eso. ¿Qué más? ¿Qué más os puedo decir? Pues que se vienen muchos cambios al canal de cara a 2019. Todavía no he publicado nada ni he comentado nada, pero ya lo iré haciendo y luego haré oficial pues supongo que la última semana de diciembre porque me gustaría que empecemos con los cambios a partir de enero, no sé si la primera semana, la segunda, ya veremos. Así que nada gente, que muchas gracias por uniros a este proyecto, muchas gracias por el apoyo y haceros saber que tengo muchísima ilusión por esto y que no vamos a parar de hacer cosas y de mejorar día tras día. Vamos a hablar ya del vídeo de hoy. Hoy vamos a empezar con el ladder Best of 1, ¿vale? Sé que muchas veces hemos jugado vídeos de Best of 1, pero cuando he querido jugar un mazo tier o competitivo y he querido enseñaros cómo funciona y tal siempre me he ido al Best of 3 porque ahí podía enseñaros el banquillo, cómo jugar ciertas situaciones y tal. Pero como a partir de ahora el ladder competitivo de Magic Arena va a ser al mejor de uno, vamos a jugar directamente los mazos competitivos en mejor de uno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar una Jeskai Fenix. Es una baraja como la Izet Drakes o Izet Fenix, pero con blanco. ¿Por qué? Porque lleva clarines de base y creo que esto es un factor diferenciador que va a ser clave en el Best of 1 para ganar al meta agresivo que seguramente nos encontremos. Aparte, el vínculo vital para los dracos pues viene que ni pintado. Así que nada, no me enrollo más y vamos a ver esa Jeskai Fenix. Como siempre, deciros que podéis suscribiros, darle like a este vídeo si queréis apoyar este tipo de contenido y que podéis uniros a la comunidad en Twitter o en Discord para enteraros de más cosas. Vamos con el decktech. Bueno, pues ya estamos aquí con la baraja Jeskai Fenix que os comentaba. Antes de nada, deciros que esta baraja no me la he inventado yo. Esta es una baraja que si no me equivoco es de un GP. Lo que pasa es que me ha parecido buena idea pillar esta lista y empezar a trabajar con ella para el Best of 1. Porque Jeskai Drakes, perdón, Izet Drakes o Izet Fenix, como la queráis llamar, es una baraja que de por sí funciona muy bien en el sentido de que te puede atracar de la nada, te puede aguantar cualquier tipo de partida, te puede remontar una partida sin que te lo esperes, pero tiene el añadido de llevar el color blanco que a cambio de un pelín de inestabilidad en el maná, que ya veréis que no es gran cosa porque no se estabiliza demasiado la baraja, yo ya la he jugado bastantes veces y no pasa, seguro que ahora en el vídeo para joder si que pasa, pero no suele pasar. A cambio de ese pequeño sacrificio ganamos los clarines ensordecedores que nos ofrecen un barrido de mesa muy bueno en este deck porque limpia todo menos los dracos, ninguno de los dos dracos se muere porque los dos son defensa 4 y además les puede dar vínculo vital a unos bichos que suelen pegar de 5 o más, pues está bastante bien para recuperar vidas contra monorred. De hecho si estamos jugando contra monorred, teniendo en cuenta que tendría que gastar 2 cartas para matar un draco por tener que hacerle 4 daños, no es del todo mala idea jugar un clarín simplemente con el vínculo vital sin hacer puntos de daño a nada para poder pegar y ganar vidas y aguantar de esta forma un turno más en la partida. Siempre es verdad que te puede hacer un doble rayo al draco, pero bueno, ahí hay que ver la situación de pues si tengo un solo draco o tengo 2, si me va a poder matar los dos dracos o no, no hacer los daños si tiene mana enderezada porque sabes que tú haces 3 daños y él puede hacer 2 más para rematar el bicho, bueno en fin, truquitos que iremos viendo poco a poco. En este caso tengo banquillo porque la baraja está pensada con banquillo, de hecho los nimbice también me encantan cuando los he jugado en segundas y terceras partidas, pero bueno, pues tendremos que hacernos a la idea de jugar el competitivo al mejor de uno. Vamos a hablar de la lista, la lista suele ser lo típico, lleva los cantrips de siempre, los optar, en este caso la baraja renuncia a una cosa que a mí me gusta mucho que dice Drakes, que son los trasgos, estoy viendo mi gata por ahí subirse a la ventana y maullar, es que qué ganas de salir en el canal que tienen. ¿Qué estaba diciendo? Ah sí, a mí una de las cosas que más me gustan de estos decks son los Goblin Electromancer, los que hacen que tus hechizos cuesten uno menos, los instantáneos y conjuros, porque te permiten una mayor capacidad de jugar hechizos en el mismo turno. A cambio de perder esa carta, porque evidentemente es un anticombo con el clarín, porque te matas los Goblins, a cambio de perder esa carta, ¿qué hacemos? Pues añadimos cartas como la Furia de la Señora Guerrera o Salir por la Fuerza, que son cartas por un maná que te permiten robar cartas y de esta forma seguir un poco con bando y jugando más hechizos en el mismo turno. No es exactamente lo mismo, porque no te permite jugar una voz del Tormento por un maná, pero te permite seguir robando cartas. Aparte, a veces habrá momentos en los que darles a rollar o darles a dañar primero a nuestras criaturas resulten determinantes en la partida. No será muy habitual, pero puede ser que estemos jugando un Mirror de Drakes y el oponente tenga un par de Dracos para bloquear y el hecho de haberles dado a dañar primero a los nuestros puede ser determinante o haberles dado a rollar en este caso. Lo que os decía, llevamos tres choques, llevamos los dos Furias, las Furias dan dañar primero y robamos carta, mientras que el salir por la Fuerza da a rollar y robamos carta. Por otro lado, Ginger, ¿qué te pasa? Ven aquí, anda. No me muerdas los cables. Me muerde los cables de la consola, tío, pero ¿esto qué es? Ginger, ven aquí. Por un lado da a rollar y robamos una carta también, ¿vale? Luego tenemos maximizar la velocidad que tiene recargar, o sea, se puede jugar dos veces mientras haya un target y podamos descartar desde la mano. Y da más uno, más uno y prisa. Esto es la clave para matar de la nada con un Draco Chisporroteante, por ejemplo. En el coste dos tenemos un abrir y cerrar de ojos. La verdad es que al principio era un poco escéptico con el abrir y cerrar de ojos, pero es verdad que me resulta muy bueno dentro de este deck, porque no solo puedes subir algo que te esté bloqueando o tal, y además robar carta con el kicker, sino que en muchas ocasiones te encuentras con que te han jugado una reclusión de Ixalan, o te han jugado un Plage Walker que no puedes responder o que no puedes matar, y en esos casos el abrir y cerrar de ojos te salva de un apuro. También se puede dar el caso en el que te vayan a jugar una reclusión de Ixalan, como acabamos de decir, a tu Draco y decidas subirte el Draco a la mano para evitar que la reclusión te lo quite, porque si subes la reclusión vuelve a tenerla en la mano, pero si subes el Draco a la mano en respuesta a la reclusión, la reclusión se quedará en la mesa y no exiliará nada, ¿vale? De esta forma pues puedes seguir jugando más Dracos después. Llevamos dos ideas radicales, en este caso lleva menos ideas radicales, porque ya lleva los Cantrips de coste 1 para robar, y al no llevar los Goblins pues la idea radical no es tan buena, porque hay que pagar 2 en vez de 1. Cuatro, trazar la ruta, dos espirales de lava, ya os tengo dicho que este removal es espectacular, quizá al mejor de 1 nos toque subir alguna copia más, porque habrá mucha Golgari seguramente, y los Caminante Espesura o Camina Espesura son buenísimos y hacen bastante daño este deck por el tema de ganar vidas y tal. Llevamos dos Voces del Tormento, también por lo mismo que las ideas radicales, porque pagando 2 no es tan buena como pagando 1. Cuatro Dracos Enigma, tres Dracos Chisporroteante, llevamos un Rayo de la Atalaya, esta carta es espectacular para matar bichos que se nos van del rango de la espiral de lava, ¿vale? Como puede ser un Caminante Espesura que se haya subido de madre, o algún bicho más grande, siempre y cuando no tenga Antimaleficio, evidentemente. Los tres Clarines Ensordecedores, por tres Vanás elegimos uno o los dos y hacemos tres daños o damos vínculo vital, ¿vale? Esta carta me encanta, o sea, soy muy fan de esta carta y creo que en este deck va a encontrar muy bien su sitio. Cuatro copias del Fénix, por supuestísimo, si jugamos tres o más hechizos en la fase de combate entran gratis desde el cementerio y con prisa y los Dracos Chisporroteantes. Llevamos también dos copias de Descubrimiento Dispersión. No podemos jugar la Dispersión, ¿vale? Porque no tenemos mana negro, como veis, pero la parte de Descubrimiento es brutal porque nos tira dos cartas al cementerio, potencialmente, más la que robamos. O sea que nos da una opción de tener cuatro cartas más que el oponente, en el sentido de que gastamos una, va al cementerio, hinchan a los Dracos, tiramos dos, van al cementerio, hinchan a los Dracos, o tiramos los propios Fénix, etcétera, y robamos una carta extra, ¿vale? Me parece una carta que encaja sencillamente muy bien en este mazo. En cuanto a la base de mana, tres islas, dos montañas y llevamos las ocho duals rojas, azules, evidentemente, y luego llevamos cuatro fundiciones y tres fortalezas glaciales. ¿Por qué llevamos más fundiciones que fortalezas? Porque la fortaleza entra girada si no tenemos isla o llanura, mientras que la fundición sagrada, si nos hace falta, a cambio de las dos vidas, pues podrá entrar enderezada. De paso, la fundición sagrada nos sirve también para que la cascada de azufre entre enderezada, así que hace un poco también como de respiradero de vapor. La única pega que no da mana azul para jugar un optar, por ejemplo, en el turno uno. Pero bueno, podremos vivir con ello. No voy a pararme a hablar del banquillo, ¿vale? Porque el banquillo básicamente no lo vamos a utilizar en mejor de uno, pero comentar que llevamos Nismithet, Sharkan, y algunos elementos más de control, como los counters, invocar la espiral de lava, y la perspicacia para convertir el mazo en un poco más control en segundas y terceras partidas, quitando algunos de los cantrips, ¿vale? Por si nos hiciera falta. Vale, pues explicado el mazo, vamos a ver algunas partidas a mejor de una. Vale, pues ya estamos buscando a nuestro primer oponente. Vamos a jugar contra Renel 2... No, Renel 12-12, o 1212, que tiene a Gideon. No es muy habitual ver a Gideon como avatar, la verdad. No es uno de los planeswalkers más queridos, digamos. Esta mano me gusta mucho si tengo otra tierra, pero no la tengo. Aún así, ya sabéis que estoy así de loco, que me mola hacer eso. Ahí está. Como juega Golgari, quizás sí que quiera pillar las dos vidas para poder pegarme el choque si hiciera falta. Así que... Voy a pagar las dos vidas por si tiene algún bicho de explorar y tal. Prefiero perder dos vidas ahora y no perder tiempo en matárselo más tarde. Pues mira, no juega nada. Así que para no perder las dos vidas en balde, vamos a tirar el optar. Encontramos la tercera tierra, que sinceramente nos viene bien. Así que me la voy a dejar. Vale. Vamos a jugar aquí un trazar la ruta. Y a descartarnos el primer Fénix. Aquí la parte que echo de menos de la versión pura que jugaba antes, azul-roja, es precisamente esto. Que no puedo... No puedo tirar varios trazar la ruta en el mismo turno porque no tengo el Goblin. Vale, pues se ha robado... Ah, no, digo, se ha robado los... No entiendo nada. Bueno, pues ya tenemos oponente. Nos enfrentamos a Colt... Colt... Y vamos a ver qué se cuenta. Bueno. No tenemos mana rojo, pero con triple trazar la ruta no deberíamos de tener mucho problema. Bueno, pues empezamos bien. Vale, pues Isla Optar a mí me huele a que vamos a jugar contra Drakes, pero... Vamos a ver qué tiene. Ahora, dar el hechizo de base. Pues ya no sé si es Drakes. Ya no sé si es Drakes. Lo que sé es que me ha hecho daño eso. Vamos a tirar otro, robamos, descartamos Fénix, ok. Y vamos a jugar tierra tapeada. Vale, me encanta esto. Me encanta esto, porque no se ha dejado mano abierta para protegerlo. Así que... Uno... Dos... Vamos a robar. Ufff... Vamos a descartar un Clarín, porque total... Y vamos a tirar la espiral de la Baie. Si hubiésemos tenido otro mana rojo, podríamos haberle matado el Draco y haber resucitado el Fénix. Pero no se ha dado el caso, así que... A ver si no baja tierra. Sí que baja tierra. Ahora sí que podría protegerlo. Virtualmente, supongo. Vamos a probar. Vamos a probar. Vale, pues no lo puede proteger. Al menos no lo ha protegido. Vamos a jugar el Optal a ver qué pasa. Pues... Yo creo que esto ya no lo quiero. Casi que prefiero una tierra antes. Y vamos a jugar esto. Vale. 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 Aquí nos puede pegar un choque al Fénix. De hecho lo va a hacer. Ok. No pasa nada. Todo lo que sea que lo mate y lo mande al cementerio me parece bien. Pues tiene un tercer Draco. Casi nada. Este pavo va a tope. Este tío va a tope. Tampoco lo puede proteger. Supongo que por eso va tan a tope. Porque tiene tantos Dracos que le da igual... No sé. Pues vamos a ir a full. Para meter otro Draco en juego. O sea, perdón. Otra vez el Fénix en juego. A ver si podemos pegar. Parece que esta vez sí. Espiral de lava. Correcto. Vale. Pues se nos exilia el primer Fénix. Vamos a ver con este trazar la ruta que aparece. Vamos a descartar. Y a jugar Draco. Pues en esta partida nos estamos comiendo un poco los clarines. Pero también es verdad que si no me mata... Tiene otra Espiral de lava. ¿Cómo no? Y lleva negro. Interesante. Lleva negro. Pues vamos a jugar el Draco Enigma. Que también es igual de letal. Y a ver si no tiene otra Espiral de lava. Tiene su propio Draco. Vale. Nos da un poco igual su Draco, la verdad. Vamos a matárselo, de hecho. Descartando otro Fénix. Vamos a jugar esto, a dar Lifelink. Y vamos a pegar de 12 y a ganar 12. Así que en principio deberíamos de estar fuera de rango de que pueda ganarnos. Trazar la ruta. El caso es que él no sé si lleva Fénix. Porque no se ha descartado ninguno, ¿no? Hasta donde yo he visto. Igual solo lleva Drakes. Porque también lleva... No, pero entonces no llevaría el robar y descartar, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Robamos y tradeamos? A ver. O sea, perdón. ¿Tradeamos y ganamos vidas? A ver qué pasa. ¿O le damos un turno y nos arriesgamos a que nos lo mate y empieza a pegarnos él? Voy a darle turno, a ver. Sí que pega él. Ah, ya decía yo. No me hagas esto... No me lo puedo creer, tío. Se lo ha robado. Se lo ha robado. A ver, el caso es que no puede pegar. Porque si pega lo mato con un Fénix. Y tengo dos cartas en mano. O sea, que no se la puede jugar. ¿Qué nos vale a nosotros? Bueno, ahora mismo lo que necesitamos es un cantrip. Necesitamos algo con lo que robar cartas. Pues no, eso no nos vale. Trazar la ruta ya no nos quedan más. Optar nos quedan todavía tres. Pues necesitamos los optar. Necesitamos los optar, pero a la velocidad que vamos, aún me creo que se roba el otro Draco antes de que nosotros nos robemos un optar. Es increíble esto, eh. Es increíble lo que nos pasa. Es que, es que no, es que esto no tiene nombre, tío. Uno, dos... Dos, tres, cuatro, cinco y seis Dracos. Y aún tendrá un counter o un negar o algo parecido, ya verás. Bueno, mira por dónde nos va a venir bien tener tantas tierras. Ok. Eso, la mano. Y mira tú por dónde, al final le ha salido caro el querer pegarnos porque entran los Fénix y le matan. Pues menos mal. Menos mal que al final ha aparecido la voz de Tormento porque yo ya estaba... Que estaba ya que me subía por las paredes. De pensar que nos estaba remontando la partida. Vale, ya tenemos aquí otro oponente. El señor I-Hort. Con Sarkhan. Sarkhan. ¿Qué jugaba con Sarkhan? Grixis, Dragons. O Monorred. Bueno. No es ninguna locura, pero está bien. Con dos optar y un Draco yo creo que es buen keep. Parece que será otro Mirror. Es bastante probable que al mejor de uno empecemos a encontrar Mirrors de Fénix. Pero por un tubo a lo que da. Pues sí, sí que tiene pinta de Mirror. Segundo Mirror, ¿no? La primera partida ha sido... La primera partida no sabemos ni lo que era. Legion Warboss. Pues no es Mirror. Y si es Mirror es bastante raro. Ok. 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 claro, aquí uno de los goblins se va a hacer 2-2 ah, solo tiene que atacar la nueva, pensaba que tenía que atacar obligado con la otra, pues no, no voy a bloquear, porque me la juego a que me tire 2 o 3 daños aquí y me lo mate pues sí que se dice Drakes, pero lleva esto de base, pues me parece muy loco, eh o sea, muy loco en plan guay, quiero decir vale vamos a tirar una espiral de lava aquí, porque eso hay que matarlo ya y vamos a hacerle creer que podemos tener un choque bueno, creo que aquí está claro que nos va a matar el Draco pero yo esto no se lo puedo dejar vivo más tiempo si tuviese si tuviese ahora el el clarín, pues estaría mucho más fácil ganar la partida pero si no me sale mal mal rollito ¿qué hacemos? vamos a robar carta, a ver vale vale, aquí la historia es que necesito un mana para poder jugar Draco más choque o algo similar porque solo con el Draco no voy a ninguna parte ostras, Pedrín ostras, Pedrín pero ¿qué es esa baraja? vale, ya está el clarín aquí ahora es cuestión de ver si podemos sobrevivir un turno ojalá hubiese estado una carta antes el clarín porque así podríamos haber matado a Nimbizet antes de que le enderece pero bueno me gusta mucho su baraja es bastante guay es como una especie de Icetagro o Icet... no sé el problema va a estar en que yo voy a jugar el clarín voy a hacer tres daños a todo él va a hacer un daño a un Draco yo voy a tirar el choque va a hacer un daño al otro Draco y se acabaron los Dracos bueno, eso si no me los mata antes 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 1, 9 nos quedamos a 1 y quizá con un poco de suerte no, es que no es que no porque con esto no llegamos vamos a intentar aguantar pero yo creo que yo creo que no llegamos si con un poco de suerte no tiene nada con lo que robar carta aguantamos un turnito más nope que lástima es que el clarín tenía que haber entrado en el turno en el que ha bajado el Nimbicet me ha faltado un Drago o sea, porque ha sido bajar Draco y robar justo el clarín me ha faltado un Drago ahí quizá si hubiésemos hecho el optar de turno 1 vale, pues ya tenemos otro oponente Tiu Han con Nisa esta va a ser probablemente la última partida del vídeo que llevamos llevamos la que el tío se ha rendido llevamos Izet Drakes llevamos la Izet esta extraña la verdad es que hoy no sé si hoy especialmente o qué pero no se está portando muy allá con las tierras y los Draus el juego, ¿no? parece que estamos robando o muchas o muy pocas tierras no termina de haber un término medio aunque parece que es la tónica del juego ok, pues esta es otra partida que podemos ganar fácilmente con los clarines así que a ver qué tal pues así mal lo que yo decía, que no hay término medio qué haces con esto qué haces cuando te pasa eso que te robas seis tierras bueno, tenemos tiempo si va pegando con los saprolines tenemos tiempo si baja Sarai uf, eso hay que matarlo eso hay que matarlo y no tenemos con qué a buenas horas llega esto vale, pues a ver, aquí es cuestión de que vamos a pillar una hostia bastante importante pero si tenemos la suerte de que nos robamos un choque podemos matar el líder y todo lo demás además darle vínculo vital a esto vamos a bloquear uno porque porque mira un daño menos es un daño menos vale uno, dos, tres, cuatro y cinco no tenemos mana suficiente para hacerlo todo así que tenemos que hacer esto y ver si aparece el choque no pegamos de cinco problema que él nos pega de seis a la vuelta pero bueno a partir de ahora estos ya pues pegan de más esto ya lo podremos bloquear y quieras que no pues sí que estaremos un poco dentro de la partida pero pero ha habido un momento que telita vale él parece que también está robando bastantes tierras Dios mío Dios santo encima va a tener un removal ¿no? Emara y y conclave va a tener Emara y conclave como si no lo estuviera viendo como si no lo estuviera viendo no puede ser verdad que tiene otro conclave tío Bueno pues ya tenemos oponente objetivo 32 evidentemente no podía dejar las cosas así así que vamos a jugar otra más y vamos a ver qué tal qué tal qué tal qué tal funciona porque me estoy poniendo contentito esta tarde no me atrevo a jugar ni una sola tierra enderezada porque como todos los decks contra los que me estoy enfrentando son agro no me atrevo a jugar ni una tierra enderezada y esto es monorred para despedirme bien como estaba enfadadito con lo de antes pues ahora monorred ok matamos eso y robamos carta vamos a ver qué hay fuera ok bien vale 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 me gusta me gusta vamos a jugar el draco con la esperanza de que no nos lo va a matar ahora porque ahora podría hacer perfectamente rayo 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 contador 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 te pego te saco tres manadas etcétera o directamente espiral de lava pues mira choque más choque pues mi esperanza aquí era que él jugase más bichos para yo poder hacer clarín matarle los bichos pero no está claro que no esto de cuánto pega de tres justamente daba una tierra porfa pues sí pues sí que me va a dar sí necesitaba una tierra porque si yo le tiro esto por tres haciéndole tres daños si él en respuesta juega cualquier hechizo rojo me humilla porque le pone un contador pero al no tener tierra azul tampoco puedo jugar el abrir y cerrar de ojos vamos a ver si saca el mana y se lo puedo matar en respuesta a algo que no parece que vaya a ser el caso vale como ahora no puede hincharlo más porque sólo puede ser un 4-4 vamos a tirarle cuatro daños y nos dejamos el choque para matar el biasino si conseguimos aguantar este envite hostia es que es que telita amigo es que telita vamos a matar esto ya porque vamos telita con el amigo sólo va a robar una carta o se roba el frenzy o no me puede matar vale se ha robado tierra tenemos un hechizo dos hechizos no hay target para esto así que no se puede hacer nada necesitamos que el draco sobreviva este turno si el draco sobrevive este turno y por supuesto nosotros sobrevivimos este turno le pegamos con vínculo vital y le ganamos la partida vale eso no me asusta se ha quitado además las cartas de la mano así que podemos incluso buscar algo más 1,2,3,4,5,6,2,3,5 y1,6 vamos a ir a por todas vale como esto es 5 no me lo puede matar con los 3 daños así que puedo hacer los 3 daños vale me va a tirar un daño a la cabeza no directamente se rinde porque aquí ganábamos 9 vidas más el fénix que metíamos y tal vale pues ahora que me he desquitado ganándole una mono red ya si que podemos despedir el vídeo muchas gracias por haberlo visto espero que os haya gustado dejadme en los comentarios en discord o donde queráis vuestra opinión sobre el vídeo si os parece bien que hagamos este nuevo formato de best of 1 para buscar barajas con las que rankear ya os digo intentaré buscar siempre barajas que me parezcan buenas al mejor de uno es decir barajas que vengan ya adaptadas a jugar al mejor de uno como en este caso la IZ Fénix por el tema de el vínculo vital contra mono red o el clarín con 3 daños a todo contra las barajas agresivas también buscaremos pues barajas de control que vengan con algo de hate preparado ya de base buscaremos barajas agresivas con algo anticontrol de base o sea iremos buscando ya barajas que vayan pensadas a ganar en ladder uno contra uno así que nada gente de nuevo muchas gracias por el apoyo al canal por haber visto el vídeo por haberlo visto hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!